¿Cómo están amigos de YouTube con las señores? Bienvenidos a un nuevo video, nuevo video de FIFA Ultimate Team Y si así es, quiero darle un poquito a Squad Battles, quiero probar esta nueva interfaz o bueno, nueva forma de juego que agregaron a Ultimate Team Que es todo offline, entonces para los creadores de contenido de modo carrera, pues esto nos funciona bien porque jugamos contra la máquina Y ahora tenemos a Alexander Lacazette, la plantilla destacada, este episodio solamente va a tener un juego y además vamos a abrir alguno que otro sobre Así que quédate al final, veremos a ver qué tal nos va y pues nada más nos vamos a enfrentar a Alexander Lacazette con una plantilla bastante interesante Así que bueno, vamos a enfrentar a Alexander Lacazette, el Lacaz FC Y bueno, este es el equipo que tenemos lleno de puros mexicanos y algo así se va a llamar el título Once inicial de la selección mexicana en FIFA Ultimate Team, mejor equipo de mexicanos al momento Y claro, aquí podríamos poner de MC a Jonathan Dos Santos en esta posición Para que funcione mejor y tengamos mucho más promedio Aquí va Elías Hernández dentro del FIFA Ultimate Team, está mucho mejor y está al parejo de Carlitos Vela Está el Chucky Lozano de extremo izquierdo, por ahí está Jonathan Dos Santos de MP que no lo puedo poner Está Marquito Fabián, está el Titán Salcedo, pero de momento este es el mejor equipo mexicano que se puede tener Bueno, claro, cambiando el once actual del momento, porque si ponemos al matador Luis Hernández Que ese va a ser nuestro objetivo, intentar sacarlo en un sobrecito a la leyenda mexicana Pues se pondrá en vez del Chicharito Hernández Así que bueno, vamos a ver a qué equipo nos enfrentamos Que según esto es de Alexander Lacazette Bueno, pues este es el equipo, vaya, qué equipazo, qué equipazo Que nos va a costar un poquito de trabajo enfrentarlo con nuestro equipo mexicano Está Diño, está Thierry Henry, por ahí está Antoine Griezmann, tremendo de Alexander Lacazette Este equipo, Cristiano Ronaldo, creo que un once ideal de toda la era Thierry Henry, Antoine Griezmann, Diño, Cristiano Ronaldo No sé si tenga por ahí a Messi, no lo observé La verdad es que eso puede ser un tema crucial Pero con tan solo tener a Cristiano Ronaldo Pues nos enfrentamos a uno de los mejores equipos A ver si podemos subir un poco más en nuestro rendimiento Si podemos obtener un poquito más de puntos y movernos La verdad es que me ha costado muchísimo trabajo jugar Ultimate Team En las dificultades más altas Por lo que todavía me sigo acostumbrando Y ojo, que el balón queda ahí ¡Ay, el Chicharito! ¡Ay, el Chicharito! Pero bueno, ya empezamos este partido bien Esperemos que podamos sacar una victoria En este primer episodio de Squad Battles Que se va a llamar el mejor once de la liga El mejor once de mexicanos en Ultimate Team Sin incluir en el Road 2 El matador Luis Hernández Y ojo, que el Chucky Lozano se da la media vuelta ¡Mete ese disparo! Ter Stegen atrás Salva el balón Y ya nada más sale jugando Cristiano Ronaldo Y Rafael Varane Vaya, que equipazo trae el de Alexander Lacazette Que nos ha costado un trabajo poder agarrar el baloncito Y ojo, que aquí viene Thierry Henry Tiene que cerrar bastante bien Diego Reyes le queda el balón El disparo Tranquilos, tranquilos No pasa nada, no pasa nada Guillermo Ochoa atrás en la portería bastante bien Y ojo, Diño le toca gol Gol del equipo de Alexandre Lacazette Por ahí Cristiano Ronaldo nos mandó a dormir ¡Ja! Qué bonito, qué bonito se ve Cristiano Ronaldo Celebrando de esa manera Y pues con la animación Cristiano Ronaldo ¡Ay, Dios mío! Qué buen pase entre Diño Ahí le quitaron a mi defensor Después le pusieron a Cristiano Ronaldo Y definió de manera perfecta al 17 Ya lo va ganando el equipo de Alexandre Lacazette Una muy mal jugada por parte de nuestra defensa Y es lo que les digo Me está costando muchísimo trabajo acostumbrarme A la máquina de este lado ¡Uy! Le queda ahí al Chícharo Estaba en el área ¡Ah! Estaba fuera de lugar el Chicharito ¡Ay, Chícharo! Pues estaba casi, casi sale como los goles Que normalmente mete Recibe un rebote dentro del área Y nada más acaba definiendo Pero pues al final estaba fuera de lugar Así que pues nos tuvimos que quedar con las ganas Y ahora el Chicharito fuera del área Le tocó un buen balón al Chucky ¡Uy! Llegó ahí ¡El rebote! No, no podemos El Chucky Lozano llegaba bien ahí Por el lado izquierdo Pero entre los defensores la verdad Recorrieron bastante bien Y ojo con la contra Aquí no nos vayan a agarrar mal parados Bueno, ya nos agarraron Más bien Le toca ¡Uy! Bien Ochoa Salva sobre Luka Modric Luquita Modric Ya nos quería madrugar ahí Y pues ¡Qué bien! Está tocando el equipo de Alexandre La cassette Está metiéndonos en problemas Mientras que Diño por ahí se mueve sin Sin ningún problema Hasta el fenómeno Toca el balón por ahí Nos vamos al medio tiempo Perdiendo uno por cero Podría Podríamos haberlo Intentado Vean Ocho tiros De los cuales solo uno ha ido a puerta Y de lo cual el único gol que nos ha metido Ha sido por ese tiro Por lo cual no estamos tan desbalanceados Solamente nos hace falta meter un buen disparo a gol Y ya mandarla a dormir de una vez Y darle el empate Yo creo que un empate caería bien ante tremendo equipazo Porque estamos jugando contra una selección Imagínense una selección top 10 En Ultimate Team Uno de los mejores equipos Digo no podrá tener no tanta química Nuestro equipo debería tener ¡Uh! 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 Por ahí Bien Bien Ochoa Casi casi ahí nos madrugan Pero pues debería tener Imagínense si tuviera full química No todos los jugadores están jugando Con sus mejores estadísticas Y todos los de nosotros sí Pero pues ni así podemos ganarle a este equipo Y ojo Paul Aguilar Se quita el primero ¡Ay! Paul Aguilar casi se avienta Imagínense un gol de volea por ahí Como en el de Estados Unidos Y lo mandamos a dormir todo Terestejen a traja el balón Pues bien está Estamos jugando bien Tenemos más el balón Pero no podemos definir ninguna jugada Y ojo que jugada es Solo ¡Oh! ¡Lo falló! No lo puedo creer Tremendo fail Thierry Henry la tuvo Y sale Lionel Messi Sí estaba Lionel Messi Que les dije Y entra Ousmane Dembélé El cambio de generación En el FC Barcelona Bueno no tanto un cambio de generación Pero sí El que sustituyó a Neymar En algún momento En el Barcelona Pues ahora está lesionado Pero Ousmane Dembélé Es un jugador top A sus corta edad Y vean ¡Qué disparo de Héctor Herrera! Pues de lo poquito Que ha tenido nuestra selección En esta segunda mitad De momento nos van ganando Pronto empezaré a buscar El uniforme En la tienda Para poderlo comprar ¿No? Y tenerlo ya en nuestro club Y poderlo utilizar ¡Y ojo! ¡Uf! 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 Tremenda jugada Tremenda jugada La que nos acaban de dar Gareth Bale Y Cristiano Ronaldo Los dos merengues actuales Nos acaban de sentenciar Vamos a ver Nosotros no hemos podido Meter ningún balón Nos ha costado un trabajo Por ahí ¡Ojo! Aquí Elías Hernández Tiene el primero ¡Ay! Elías ¡Ay! Elías Podrá ser la pieza fundamental De este equipo Al ser una carta especial Pero no estás dando Ni siquiera rendimiento Contra Contra un equipo top Eso no está nada bien Tendremos que igual Y buscar Bueno es que con esos pases Estamos dando Puras miserias De momento Vean Ahí tenemos que sacar Ochoa Tercero Nos metieron el tercero Este equipo de la caseta Está Está muy fuerte ¿No? No puedo hacer nada Contra Contra Ahora Ronaldinho Nos metió gol ¿No? Para cerrar Uno del Barcelona Uno de antaño Un héroe del Barcelona En algún punto Nos acaba de sentenciar Y ahora sí El Chicharito tiene Mételo por favor Mételo por favor Instantáneamente Llegamos de la De la zona Del medio campo El Chicharito Mete el primer gol Había estado calladito Tuvo la primera Le tocó el Chucky Y después dejó el baloncito Ahí Y bueno Buena definición Tres por uno Esperemos Si podamos Imagínense Empatarlo En los últimos minutos Y ojo Que vean El Chucky Lozano Entra al área Le queda el balón Dos Dos Segundo Ya se viene el empate Se viene el empate Agarra Elías Hernández Dios mío Elías Agarra el balón Deja de celebrar Tendría que haberse llevado el balón Pero tres Dos Y todavía quedan Ocho minutitos Por jugar Esto Se viene El cierre Se viene agresivo Vamos a Darle Presión al equipo Y ultra Ofensiva Para intentar meter el último gol Imagínense Empatarlo en los últimos minutos Estaría fenomenal Gol Gol El último El 4-2 4-2 Garrett Bale Nos sentenció Pues nos fuimos para adelante Y en una contra Nos agarraron mal parados Vamos a ver si Aquí desde la salida Que luego es un bug Eso que hay Que tenemos súper velocidad Al final nos quitan El 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 balón Y se acaba el partido Cuatro por dos Cometimos muchos errores Al principio Y ya al final Que nos quisimos poner las pilas Pues nos costó muchísimo Recuperarnos 4-2 Bueno vamos al cierre Vamos a Canjear un poquito De los sobrecitos Vamos a hacer unos 5 pack openings Y a ver que es lo mejor que sale Pues vamos a abrir un poquito De packs Aquí tenemos Vamos a ver que nos sale En el primerito Después de un partido Un poco Un poco complicado Pues mejor Que mejor que abrir Ojalá que nos salga Una Leyenda Bueno Caustic Pues si Uno que no es de oro En el primer pack No lo puedo creer Que vamos a hacer Almeida Pues nada Ojo este igual Y lo podemos vender Por algo El pequeño Liberty Stadium Forma física Vamos a guardar todo En el club Por si alguna vez nos sirve Vamos a abrir Otro sobrecito Esperemos que Ahora si nos salga Algo bueno No puede ser Una leyenda Un jugador No otro No brillante Tremendo Tremenda suerte Que nos está tocando Ahorita de noche Tremenda suerte No lo puedo creer Teo Hernández Teo Hernández Creo que puede ser Vamos a ver si Se vende por algo Teo Nuestro jugador Pues por 450 Pues más que el descarte Estos si se venden bien Pero depende Depende que también El cambio de posición Pues nada Nada Así que tú digas Digno de vender Vamos a Intentar Otro sobrecito Esperemos que ahora si Nos salga algo Algo bastante Potente Algo que se pueda Van tres al hilo Sin ninguna Ningún brillante Que suerte Que suerte Estamos teniendo En estos últimos Vamos a ver Sorensen Uff Eh Ay Dios mío Pues así que tú digas Tremendo Pack opening La peor suerte del mundo Vamos a abrir un pack De plata Para el que nos regalaron Imagínense que aquí Si nos toque algo así Súper brillante Que no creo Pero vean No nos toca No nos ha salido Van cuatro Y no nos ha salido Ninguno brillante O sea De esa magnitud Estamos hablando Cuatro Bueno Aunque sea nos sirve El de forma física Para utilizarlo Vamos a comprar Los últimos packs De oro premium A ver que nos sale Eh Esperemos que nos salga Algo bastante agradable ¿No? Que tenemos por aquí Otro no brillante Roberto Eh Si quieren conocer más De la peor suerte Sigan este canal Eh De verdad Es que Bueno GC no estuvo tan Tan mal De DC a MP Pero De todos modos O sea No nos está saliendo Nada importante Eh Que nos quedan Algunos packs Por abrir Solamente dos Después de este Eh Fueron Pues una cantidad Buena de FIFA Points Ojo Ojo Ahora si Suizo Portero Del Borussia Monchengladbach Sommer Bueno No estuvo tan mal ¿No? Ya se recuperó Salieron las pantallitas Aunque sea tuvimos uno Con pantallas Eh No No fue el mejor Ah Juan Bernat Juan Bernat Vamos a ver si se vende Por algo Juan Bernat Pues no No se vende Tampoco por mucho Y Sommer Vamos a ver si se vende Sommer por algo ¿No? El portero del Borussia Monchengladbach Pues tampoco se vende Por nada Pero eh Aunque sea ya salió ahí La oportunidad De De poderlo De poder Que saliera una Unas pantallitas Vamos a enviar El uniforme de boca Si alguien lo quiere comprar Ahí va a estar Eh Mientras que Vamos a Hacer los últimos dos Esperemos que Salga otro Otro de De pantallitas ¿No? Eh Porque luego es lo que hace falta Ojo Ojo Eh No es de pantallas Pero MI O Bueno Encodo Encodo No estuvo tan mal Digo Podría haber sido peor Como los no brillantes Pero No estuvo mal ¿No? Y ya en el último Vamos a ver que nos sale Scufet Scufet es un Bastante buen portero En modo carrera Siempre da de que hablar Y No se que tanto En FIFA 18 En Ultimate Team Pero bueno Vamos a abrir el último ¿No? Que salga así Un matador ¿No? Un matador Una leyenda O un Team of the Week O un Algo importante ¿No? Pues ni brillantes Rup Pues Creo que ha sido La peor suerte De FIFA Points Que hemos utilizado No nos ha salido Ninguna Dravamovich Beck No Tremendo Tremendo Sobre Y Rup Aparte Estaba repetido Yo no se que Que vamos a hacer Con esto De FIFA 18 Yo no se que vamos a hacer Con nuestra suerte Pero bueno amigos Hasta aquí le dejamos Ya sabes que Si te gusto Dale like Suscríbete Y compártelo En tus redes sociales Esto es lo que ayuda Al canal Lo que me motiva A seguir Y lo que ayuda Pues que Que sigamos creando Contenido En este canal Rompela Si quieres ver Un poquito más De Ultimate Team Y nos estamos viendo En el siguiente video Adiós